Bien, voy a invitar al doctor Antonio Pietravalo a que se acerque a dar la primera disertación de la noche. El doctor Pietravalo nos va a hablar sobre la alta incidencia de perforantes insuficientes en el fondo histológico de la úlcera venosa detectada con ecodoppler e importancia de su tratamiento precoz. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, doctor. Bueno, para mí es un alto honor disertar en esta sociedad a la cual pertenezco durante muchos años. Los años se van sumando, pero siempre tenemos la misma energía y la misma motivación para pertenecer a una sociedad tan prestigiosa como esta. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, nos complace destacar en base al tiempo previsto para esta exposición, tiempo que agradecemos especialmente a la Sociedad Argentina de Pregología y Lipología, que en virtud del mismo nos ocuparemos exclusivamente de los factores hemodinámicos que intervienen en la patogenia y en el desarrollo de la úlcera venosa. En consecuencia, no trataremos en esta oportunidad otros tópicos de destacada importancia como la epidemiología y la sintomatología que acompañan a la úlcera venosa, en particular el dolor, una de las expresiones más limitantes y angustiantes de esta enfermedad y sobre cuya diversidad y tratamiento ha expuesto numerosas oportunidades el profesor José Luis Ciucci. Por la misma razón, no trataremos sobre los factores participantes y agravantes que actúan en la superficie de la úlcera, ni sobre su tratamiento, cuya síntesis destacada exponemos en este cuadro perteneciente a Joseph Raffetto, uno de los destacados científicos internacionales con relevante experiencia sobre este tema. Bien, siguiente por favor. Entonces, es importante destacar el número aumentado de leucocitos y su disfunción y senesencia de los fibroblastos que contribuyen al retardo de la cicatrización de la úlcera. Muy importante también es destacar el fluido de la superficie ulcerosa que presenta citoquinas inhibidoras para la cicatrización. La matriz metaloproteinasa tiene un rol muy destacado en la patogenia de la úlcera venosa y últimamente se ha destacado el factor plasminógeno que actúa inhibiendo la cicatrización en el borde de la úlcera. Siguiente. ¿Cuáles entonces los fundamentos de esta presentación? Primero, considerar la importancia de las frecuencias con que el ecodopler color demuestra la presencia de la perforante insuficiente en el fondo textural de la úlcera venosa. Esto tiene inmediata correlación con el tratamiento precoz de esa perforante que nos ha permitido en un porcentaje destacado cerrar la úlcera venosa o evitar que pase al grado subsiguiente de la clasificación SEAT. Evitar que el grado 4 o 5 de la clasificación SEAT llegue al grado 6 ya es un éxito relevante, conceptual y práctico. La perforante insuficiente no significa que es la única causa hemodinámica, pero sí es altamente importante. No debe ser subestimada y no se debe dejar de estudiar con ecodopler color. Siguiente. Este es, digamos, el poliedro de todos los tratamientos médicos de la úlcera venosa. Son 15 los más destacados. No nos ocuparemos de ellos, por supuesto, en razón del tiempo. Siguiente. Pero mientras se aplican ellos, se debe estudiar fundamentalmente la hemodinamia. Enfatizar la importancia de tratar la úlcera venosa en los grados 4 y 5 de la clasificación SEAT, que es en los cuales la perforante es activa y es demostrable con el ecodopler. En cambio, en el grado 6 de la clasificación SEAT, la fibrosis progresiva del colágeno denso ya ha incluido a la propia perforante en el mamma fibrótico, como mostraremos. En el grado 6 la perforante ya no existe funcionalmente. De la misma manera, en este grado, como mostraremos, ya hay obstrucción de arteriolas, vénulas y linfáticos. Esto último destaca las alteraciones de la microcirculación, a la cual se ha referido en numerosas ocasiones el doctor Honorati. Siguiente, por favor. Entonces, esto es producto de un trabajo de investigación que hemos hecho con la doctora Ana Morandi. Fíjense cómo en el grado 4 hay una intensa proliferación de fibrositos fusiformes con su núcleo. Y los mismos están rodeando a vénulas, arteriolas y linfáticos. Siguiente, por favor. En el grado 4, entonces, esto, a medida que pasa el tiempo, se va poblando la citoarquitectura y más y más células del tejido conjuntivo van rodeando a vénulas, arteriolas y linfáticos. Siguiente, por favor. Con esto queremos destacar que a medida que progresa el tiempo y la insuficiencia de las perforantes y la insuficiencia venosa, más se complica la citoarquitectura de la microcirculación. En el grado 5 ya aparece el colágeno, que son estas células de tejido conjuntivo, pero que no tienen núcleo. Se van poblando, se van aglutinando y van aumentando la textura, precisamente textural. Ellos van rodeando también a vénulas y arteriolas. Siguiente, por favor. Y así llegamos al grado 6, donde el colágeno denso ya ha borrado a las estructuras circulatorias, vénulas, linfáticos y arteriolas. Fíjese cómo la arteriola se va ocluyendo. Ella se ocluye gradualmente a partir de la túnica media y se produce por obstrucción y proliferación subendotelial. En cambio, la vénula se va ocluyendo por compresión extrínseca del colágeno. Siguiente, por favor. Así ven también en este preparado de Peter Papas cómo se ocluye también la vénula. Siguiente, y nosotros demostramos, precisamente inyectando azul patent blue, cómo se ocluye el linfático en el fondo de la úlcera. Por eso siempre estos pacientes también terminan teniendo compromiso linfático. Siguiente, por favor. Bien, todas estas alteraciones de la microcirculación las pasaremos para no, digamos, pasarnos con el tiempo, pero son altamente importantes. Fueron, digamos, estudiadas y precisamente evaluadas en la conferencia de la microcirculación del año 1999 y publicada en esta revista del año 2000. Siguiente, por favor. Siguiente, precisamente acá se repite todo lo que ya hemos dicho. Fundamentalmente la proliferación de enzimas inflamatorias como la serotonina, la bradiquilina, la histamina, las enzimas estimulantes de la progenia fibrótica y todo lo que ya, siguiente, hemos mencionado. Bien, lo mismo en cuanto a la linfodermatoesclerosis que empieza en el grado 3, se acentúa en el grado 4 y progresa más en el grado 5, de acuerdo a la descripción de Colin Smith. Siguiente, por favor. Y esto es para nosotros muy importante. Esto es un trabajo de Kelvin Burner y Wadody en el libro de Peter Klovinsky, donde demuestra que cuando no hay insuficiencia de perforantes, la recuperación flevomanométrica post-contracción muscular es entre el 50 y 80% del volumen venoso. En cuanto hay pérdida por perforantes insuficientes, la recuperación flevomanométrica es solamente del 10 al 20%. Siguiente, por favor. El estado más propicio para el tratamiento de perforantes porque son activas y son bien demostrables con el codopler color y además porque todavía están independientes de la fibrosis que las comprime, es en el cuadro 4. Nosotros consideramos que es ahí donde debe tratarse. Es el momento oportuno para realizar el tratamiento eficaz y no pasar a los grados siguientes. Bien, ahí tenemos por ejemplo un grado 4, lipodermatoesclerosis. Lo vemos a través de una perforante muy importante. Fíjese que acá se da algo que también ya vamos a describir, que muchas veces la safena es insuficiente, pero no tiene nada que ver con la perforante. Aunque sí, cuando la safena es insuficiente, también aumenta el volumen de la perforante por el mecanismo de reentrada. Acá vamos a tratar esta perforante con láser. En este caso estamos tratándolas con láser 1470, por la precisión que el láser 1470 tiene como cromóforo con el agua de la pared venosa. Siendo perforantes de 4, 6, 7 milímetros, es preciso ser muy exacto con la aguja y con la fibra láser dentro de la perforante. Y precisamente la emisión láser debe tener un límite justamente en la pared de la vena. Siguiente, por favor. Ahí la estamos viendo. Esto es con láser 1470. Fíjese cómo hemos colocado la fibra dentro de la perforante y cómo la misma se va cerrando. Hacemos pruebas de compresión-descompresión para ver cómo el reflujo se va cerrando y cuando este está herméticamente cerrado, ahí damos por terminado el tratamiento. Siguiente, por favor. Bien, ahí estaba la perforante como era y ahí está la perforante como quedó cerrada. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hay este tipo de perforante en un grado 4, nosotros preconizamos que debe tratarse la perforante en ese momento que es activo, útil y proscribe a la curación del trastorno trófico mientras se van implementando otras medidas que son las que están en el poliedro que antes se mostró. Siguiente, por favor. Bien, patogenia. Por supuesto que sabemos que la patogenia de la insuficiencia venosa responde a cuatro grandes grupos. Insuficiencia valvular primaria descrita por Robert Kirchner en 1980, el síndrome post-trombótico que empezó con los trabajos de Eugen Strangis a reconocerse con el codopper, la insuficiencia autónoma de perforantes que Andrew Davis la, digamos, ubica en un 4% y la insuficiencia del sistema venoso superficial, safena magna o safena parva insuficiente por el mecanismo de reentrada descrito muy bien por Franceschi en 1998, por Wolfgang Hash y por TIPS. Siguiente, por favor. Bien, hay otras causas también, como por ejemplo las perforantes gastrocnemias descritas precisamente por Nikos Ladrópulus desembocando en una safena externa y provocando una úlcera en cara externa de pierna. Hay otros factores menos frecuentes que también pueden producir úlcera venosa. Siguiente, por favor. Bien, entonces, desde el punto de vista de la clasificación de los factores hemodinámicos, en primer término describiremos a la perforante indirecta insuficiente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las evidencias de perforantes insuficientes terminando en el fondo de la úlcera? Siguiente, por favor. Esta es la cirugía que hemos hecho durante años, la operación de Coquette, que nos ha permitido ver la perforante insuficiente y su diámetro, y otras además, terminando en el fondo textural de la úlcera. Ahora vamos a ver en un esquema de Peter Glovisky y su grupo de trabajo, cómo está fotografiado también esta terminación textural en el fondo de la úlcera. Siguiente, por favor. Ahí vemos otras perforantes, fíjese con qué claridad, terminando en el fondo de la úlcera, que ahí se ve. Siguiente, por favor. Ahí tenemos otra y los trastornos tróficos correspondientes. Siguiente, por favor. Acá este es un estudio, una colaboración de Guillermo Camicia, con esta tomografía computada multi-slide, donde se muestra la úlcera y se muestra la perforante insuficiente terminando en el fondo de la úlcera. Siguiente, por favor. Este es otro trabajo de Ovelar y su equipo, con una muy distorsionada paquete tibial posterior, y la perforante de trayecto transversal, es la perforante media de coquete terminando también en el fondo de los trastornos tróficos. Siguiente, por favor. Nosotros vamos a mostrar los ejemplos que estamos preconizando. El fondo de la úlcera, la correlación con la perforante que ustedes ven ahí, lo vamos a ver más grande. Siguiente, la úlcera y la perforante terminando en el fondo de la úlcera. Estos son los estudios con ecodopler color que nosotros preconizamos. Siguiente, por favor. Este es el trabajo que yo les mencionaba, precisamente del libro de Klovinsky. Ahí está como ellos se interpretan y coincide totalmente con lo nuestro. Las perforantes insuficientes en el fondo textural no es una solamente, sino que puede ser un magma, varios, como vamos a ver en alguno de nuestros estudios. Siguiente, por favor. Ahí tenemos también, como nosotros la hemos demostrado desde 1994, con videoscopía transaponeurótica. Fíjense la perforante y ahí donde estamos en los trastornos tróficos. Fíjense esta otra, cómo termina, cómo se encastra en los trastornos tróficos correspondiente a este caso. Siguiente, por favor. Y finalmente, decimos que el ecodopler color es fundamental. Perforantes gruesas, como esta de Nikos Ladropoulos. Siguiente, o esta de Luigi Pascarella. Una perforante que se agranda aún más después de pasar la ponebrosis. Siguiente, por favor. Y ahí está original de Paul Pitaluga, mostrando exactamente lo mismo. Siguiente, por favor. Ejemplos de nuestra casuística. Acá vemos perforantes color rojo. Se acerca al traductor. Color rojo de perforantes con distinto tamaño. Nosotros consideramos que cuando aparece esta perforante, debe estar ya planificando la forma de tratarla, suprimirla, para que no siga avanzando el grado 4 o el grado 5 al grado 6. Siguiente, por favor. Otro ejemplo. En este caso, dando flevectasias epifaciales. Siguiente, por favor. Y con respecto a la perforante de reentrada, que ustedes recuerdan muy bien, que tiene un punto inicial de reflujo, un trayecto flevectásico en la entrada a través de una perforante, y que justamente debajo de la perforante, los trayectos maricosos se achican o desaparecen precisamente por la reentrada. Siguiente, por favor. En estos casos, hay muchos ejemplos de contribución al estudio de la perforante de reentrada. Siguiente, por favor. El tema se aclara más cuando en un trabajo de Nicoladrópulos demuestra completismografía de aire, que cuando el volumen de reflujo de la safena tiene menos de 170 mililitros de volumen, el diámetro medio de la vena perforante es de 3,5 milímetros. Con más de 170 milímetros de volumen de la safena, el diámetro medio de la vena perforante es de 5,5 milímetros. Esto aclara lo siguiente. Si todos estamos de acuerdo hoy, y Nikos considera que una perforante se torna insuficiente o se registra su insuficiencia cuando supera los 3,5 milímetros o los 4 milímetros con más seguridad, es lógico que una perforante de 5,5 milímetros va a tener un reflujo secundario. Es decir, se va a hacer insuficiente en una segunda etapa. Por eso consideramos que la safenectomía sola no es suficiente para todos los casos, como lo preconizan precisamente los que han descrito enfáticamente esta situación, como son Méndez de Carolina del Norte y Albulín de Arabia Saudita. Siguiente, por favor. Ellos dicen que la safenectomía hace desaparecer al 75% de las perforantes. Eso es correcto cuando la perforante tiene menos de 4 milímetros. Se suprime la perforante o disminuye. Eso es el tratamiento indirecto de la perforante de reentrada. Pero eso no es así cuando la perforante ya tiene más de 4 milímetros. Nosotros hemos demostrado que alrededor del 50% de los casos ya adopta un reflujo secundario. Y el doctor, precisamente, el doctor, siguiente, por favor. Se ha preconizado también con el doctor Segura que en el 38% de los casos la perforante se hace insuficiente. Estos son ejemplos de perforantes de reentrada tornándose ya insuficiente. Eso porque tienen 6 milímetros de diámetro. Una perforante de 6 milímetros de diámetro no puede dejar de hacerse insuficiente. Siguiente, por favor. Entonces, en nuestra casuística, sobre perforante de reentrada, tratamiento, sobre 132 casos, hemos realizado lo siguiente. Tratamiento indirecto de la úlcera con cefenectomía, 69%. Necesitó tratamiento, además de la cefenectomía, de la perforante de 4 a 6 milímetros, en un 17% de los casos. Y esto es muy importante para los más jóvenes, sobre todo los alumnos, los que están en formación, de que en 14% de los casos ya la cefenectomía había sido operada con anterioridad a la apertura de la úlcera. Esto quiere decir que no siempre la cefenectomía es la responsable de la úlcera. Por eso los que preconizan siempre la cefenectomía para cerrar una úlcera, no estoy de acuerdo, están errados, porque no siempre eso se da. Las estadísticas son claras al respecto y vamos a mostrar algunos ejemplos. Siguiente, por favor. Rápidamente. Entonces, en consecuencia, la safena debe ser evaluada. Por otra parte, si bien la safena tiene relación con las perforantes directas y con el arco de Leonardo, no siempre esta relación existe. En algunos casos, como hemos observado, no tiene relación ni anatómica ni funcional con la perforante insuficiente, como lo demuestra el siguiente caso. Siguiente, por favor. Veinte minutos, doc. Llevamos veinte minutos. Llevamos veinte minutos. Bueno, pasamos a los ejemplos, entonces. Adelante, Judith. Bien. Entonces, ejemplos de nuestra casuística. Siguiente. El caso que ya le hemos mostrado, lo operamos con videoscopía. Ahí está la perforante. Siguiente, por favor. Después de un tratamiento descongestivo, compresoterapia, drenaje linfático manual, la perforante se define más ampliamente. Siguiente, por favor. Ahí la tratamos con videoscopía. Ahí la cerramos. Siguiente, por favor. Y vamos a ver, entonces, el posoperatorio inmediato. Siguiente, por favor. Donde ya, con la cirugía, ya comienza la epitelización. Siguiente, por favor. Fíjese que acá estamos a un año de evolución. La úlcera cerrada y sigue cerrada. Siguiente, por favor. Acá la estamos viendo a dos años de evolución posquirúrgica. Fíjese la úlcera, perfectamente cerrada y cómo se mantiene. Siguiente, por favor. Este es otro caso donde ya había sido operado con safenectomía. Es uno de los ejemplos que me mencioné. Fíjese la úlcera con los trastornos tróficos. Entonces, aquí, siguiente, lo operamos de la misma manera con videoscopía. Siguiente, por favor. Ahí estamos viendo, entonces, la preparación previa. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Cirugía con videoscopía suta por neurótica. Ahí la estamos realizando. Siguiente, por favor. Ahí vemos la incisión de la videoscopía. Y cómo la úlcera ya empieza a reaccionar hacia la cicatrización. Siguiente. Ahí tenemos, a los 15 días ya está prácticamente cerrada. Siguiente, por favor. Siguiente, de cerca. Ahí tenemos a los 30 días. Siguiente. Siguiente. Ahí tenemos a los 5 meses cómo la úlcera sigue herméticamente cerrada. Siguiente, por favor. Esto es a un año de la cirugía, la úlcera totalmente cerrada. Siguiente. Y este es el estado actual a los 2 años de la cirugía. Siguiente, otro caso. Este caso es bien emblemático porque es un paciente que tenía un sufrimiento de 4 años de evolución con una úlcera dolorosa, secresante, húmeda, con mucho dolor. Y que había sido también tratado con safenectomía antes de la apertura de la úlcera. Eso es lo que queremos enfatizar, que la safenectomía no es la condición absoluta para el tratamiento de las úlceras, aunque sí sirve en la gran mayoría de los casos. Ahí tenemos la úlcera. Siguiente, por favor. El estudio Ecodoppler que muestra reflujos, que muestra una perforante de reentrada y que muestra por debajo perforantes insuficientes. Aquí las vamos a ver justamente debajo de la úlcera. Siguiente, ahí tenemos perforantes reentrada a los 28 centímetros de la planta de pie de 8 milímetros. Corresponde a la perforante señalada en el punto 4, que es esta. Pero más abajo están los trastornos tróficos en la úlcera. ¿Qué vemos acá entonces? Siguiente, ahí vamos a ver con Ecodoppler como en el fondo de la úlcera se encuentra una perforante y más abajo se encuentra otra de reflujo. Dos perforantes, ahí las tenemos, una a 12 centímetros y a 8, otra a 8 centímetros de la planta de pie, que ahí la tenemos. Entonces lo operamos con videoscopía. Siguiente, por favor. Ahí lo tenemos. Está vendado porque la úlcera no está todavía totalmente cerrada, pero sí con antisepsia negativa, con bacteriología negativa. Ahí lo estamos, estamos cortando la perforante con láser transvideoscópico. Ahí lo vemos. Ahí la perforante queda totalmente cerrada. Y vamos a ver el posoperatorio, como ya empieza a reaccionar en el posoperatorio a la semana de la cirugía, como la úlcera ya empieza a cerrar. A los 15 días ya está cerrada. Siguiente, por favor. A los 28 días de la cirugía la úlcera se mantiene cerrada. El trofismo va mejorando, la piel va mejorando. Aquí lo tenemos a los 6 meses. Buena evolución a los 6 meses del posoperatorio. Siguiente. Acá tenemos al año de la cirugía videoscópica. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos a los 2 años y medio de evolución. Siguiente, por favor. La casuística es, de los 175 casos operados, 97 pertenecían al grado 4. Logramos el cierre y el mantenimiento del cierre para no pasar al grado sub-siguiente en el 78% de los casos. Y los otros 78 que pertenecen al grado 5, la úlcera se mantiene cerrada sin pasar al grado 6 en el 72% de los casos. Siguiente, por favor. Esto con respecto a los distintos procedimientos utilizados, según sea grado 4 o grado 5. Siguiente, por favor. Como conclusión, efectuar el ecodopler color precozmente pone en evidencia la perforante que está interviniendo en la patogenia de la úlcera. Tratar a la perforante insuficiente una vez diagnosticada debajo de la úlcera venosa logra el cierre de la misma en un importante porcentaje de casos y evita pasar al grado 6, que es el de la úlcera rebelde o refractaria, donde se conjugan dolor, alteraciones progresivas de la microcirculación, inflamación e infección, impotencia funcional, alteraciones sensoriales, psicológicas y socioeconómicas del paciente y de su medio familiar. No significa que tratar la perforante sea la solución absoluta, pero en un número importante de casos, contribuye con las demás medidas terapéuticas a lograr el cierre de la úlcera. Lo importante es no subestimar a la perforante. Debe indicarse el ecodopler-colopres-cosmente, porque desconocer su patogenia significa retrasar los tratamientos que en forma combinada contribuyen a detener el ciclo evolutivo de la úlcera. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Petrabalo. Voy a invitar al doctor José Luis Ciucci para que haga su comentario sobre su trabajo y después abrimos un pequeño paréntesis para hacer un par de preguntas del público antes de pasar a los casos clínicos. Para mí comentar el trabajo del doctor Petrabalo realmente es muy complicado, porque es comentar el trabajo de un maestro. Realmente el doctor Petrabalo nos hizo un paneo con muchas referencias de lo que venimos viendo en el tratamiento de las perforantes, como él viene preconizándolo hace muchos años, y como conjuntamente con el doctor Krabalo, con nuestro maestro, que era el doctor Enrici, lo hacíamos en el hospital militar, y que nosotros veíamos como las venas perforantes son las responsables muchas veces de la úlcera venosa. La perforante no solamente, yo tengo el concepto, creo que Juan también tiene el concepto, que la perforante no siempre es solamente la responsable de la úlcera venosa, sino que es toda la vasculitis, como mostró el doctor Petrabalo, que se genera a nivel de ese trastorno microcirculatorio y que hay que corregirlo. La úlcera venosa indudablemente es la punta del iceberg, es el epifenómeno de un problema mucho más grave que tiene el paciente. Y el paciente, como mostró el doctor Petrabalo, hay que verlo como un todo y hay que tratarlo como un todo. El paciente, como decía nuestro maestro, Rosario Enrici, hay que transformarlo en un deportista de sus miembros inferiores. Hay que controlarle la articulación tibastragalina, cuanto más flexibilidad, cuanto más importante sea la agoniometría de la articulación tibastragalina, mejor va a ser la recuperación. Hay que estimularle la bomba a salios gemelares y hay que estimularle todo lo que la bomba puede reemplazar a esa insuficiencia valvular que el paciente tiene. Y eso hay que manejarlo. No nos tenemos que olvidar que además, como yo le digo a la gente que trabaja conmigo, que hay que mirar para arriba y el paciente tiene una cara, el paciente tiene un corazón, son pacientes hipertensos. Y un paciente hipertenso nunca va a cerrar una úlcera si no está con toda su hipertensión arterial. Si el paciente puede ser diabético, tampoco va a cerrar la úlcera si no le tratamos una diabetes. O sea que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario y tiene que ser global de todo el paciente para poder cerrar la úlcera. El otro Pietravalo plantea otra cosa muy importante, que es una gran discusión que venimos escuchando hace mucho tiempo, sobre operamos con la úlcera abierta o operamos con la úlcera cerrada. Indudablemente el profesor Pietravalo opera con la úlcera abierta, con todo su equipo, y él muestra cómo operando con la úlcera abierta, después la úlcera cierra más rápido. Nosotros en un momento, cuando nosotros éramos mucho más jóvenes, con el doctor Krap en el hospital militar, también operamos con la úlcera abierta y veíamos cómo la úlcera cerraba. Pero después cuando fue evolucionando el tiempo, preferimos muchas veces cerrar la úlcera y después operarlo al paciente con la úlcera cerrada para evitar algunas complicaciones que el paciente pueda tener, siempre y cuando la úlcera no esté infectada y se pueda operar con la úlcera abierta. Así que yo creo que el paneo que ha hecho el doctor Pietravalo con todas las cirugías, mostró operaciones de coquet, operaciones de linto, cirugía videoscópica, cirugía videoscópica combinada con laser transvideoscopía, con punciones directas de la vena perforante. También creo que es importante hacer destacar lo que nosotros vemos muchas veces con los escleroterapeutas como el doctor Rosli, como el doctor Abramovic, como el doctor Balboni, como todos los escleroterapeutas que están en la sala, como también, además del láser, de la cirugía y de todos los elementos, existe la escleroterapia de las venas perforantes con resultados realmente muy importantes que hay que estar entrenado y que no es para cualquiera. O sea, esto es para los alumnos. Es muy fácil decir, bueno, yo pincho la perforante y hago una escleroterapia. Hay que saberlo hacer. Y eso tiene que formarse con el doctor Pache, con la gente que hace escleroterapia. Tampoco es sencillo hacer un láser a una perforante. Porque tiene que ser, como dijo el doctor Pietravalo, tiene que ser preciso, porque si yo lo hago mal, puedo hacer una trombosis venosa profunda, tal vez de las venas tibiales posteriores. Y en vez de solucionar el problema, le agravo el problema al paciente. O sea, que todo lo que votó el doctor Pietravalo, estamos, creo que enteramente de acuerdo. El trabajo, como siempre, nos asombra por su prolijidad, por lo exhaustivo y por la elocuencia que tiene el doctor Pietravalo y la pasión que le pone a este tema. Así que gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Sciucci, por su comentario. Bien, ¿alguien en el auditorio quisiera hacer algún comentario o aporte sobre el trabajo que presentó el doctor Pietravalo? Sí, doctor Pache, por favor le pido el micrófono, porque le recuerdo que estamos en una transmisión en vivo a través de internet. Sí, yo en primer lugar quería felicitar lo mismo que dijo nuestro amigo doctor Sciucci al doctor Pietravalo por su presentación. Y nosotros en nuestra experiencia, como ustedes habrán leído en el libro, preferimos hacer lo mismo que está haciendo actualmente el doctor Sciucci. Nosotros preferimos cerrar primero la úlcera y hacer el tratamiento de la corrección hemodinámica con úlcera cerrada. ¿Cómo logramos la úlcera, el cierre de la úlcera? La corrección hemodinámica la logramos con el reposo y la del astrocompresión. Y asimismo es muy importante el estudio completo del paciente, si el paciente es diabético, si el paciente tiene trastornos tiroidios, si el paciente está con alguna alteración metabólica, si tiene un lupus evitematoso. O sea, es muy importante, o hipertensión, como comentaba recién el doctor Sciucci, es muy importante, antes de iniciar el tratamiento del cierre de la úlcera, un estudio completo del paciente de su examen clínico, luego evocarnos al tratamiento flebológico que incluye no solo la corrección venosa, sino siempre tenemos que pensar que hay una alteración histoangéica y que la alteración histoangéica se acompaña siempre de alteración del sistema linfático y de alteración microcirculatoria. Bien. El doctor Honorati. Y a mí me parece que el dilema que tenemos con las perforantes es el siguiente. Habría que establecer un algoritmo en la medida de ser posible, por eso yo le pedí al doctor que el año que viene nos hable de fisiopatología de las perforantes, porque están las perforantes de rentada, las perforantes de escape, entonces me parece que hay que empezar a entender la fisiopatología, el mecanismo, cómo se desencadena, cómo empieza a desencadenar la perforante, cuándo se enferma una perforante, a punto de partida de qué. Yo creo que lo primero que tenemos que responder es eso, a punto de partida de qué una perforante se enferma. Antes se hablaba de que una trombosis venosa profunda generaba hipertensión y escapaba por la perforante con un flujo invertido al sistema superficial. Después, Van B. Bellen, desde la teoría de Van B. Bellen, el reflujo en el sistema superficial hacía que se dilatara mucho la perforante en la pierna, que era una perforante de reentrada. A mí me parece que esto pueden ser los dos mecanismos, tranquilamente, y que habría que establecer un algoritmo y quizás se pueda, a través de las estadísticas de frecuencia, cuál es el más frecuencia, cuál es el más común. A mí me parece que los reflujos superficiales hipertensivos longitudinales son los que más podemos atribuir como factor de enfermedad del sistema perforante. Y esto me gustaría que el año que viene le pido que nos lo traten. Bien, ¿algún comentario o aporte más sobre el trabajo del doctor Pietrabalo? ¿El doctor Parrota? Hola, buenas noches. Felicitarlo, como siempre, doctor. Indudablemente, a través de los años y haciendo mucha cirugía, uno ve algunos resultados que lo ayudan a avalar las cosas que se dicen en otras partes del mundo. El eje longitudinal creo que tiene una alta incidencia en cualquiera de las patologías donde haya trastorno trófico, desde el más mínimo hasta el mundo más grande. Pero las perforantes directas para mí son las más importantes, las que uno no puede dejar de tratar. Otra cosa que no quería dejar pasar por alto es que uno tiene pacientes que hace 5, 6, 7, muchos más años que van pasando por distintos colegas tratando úlceras abiertas y no se cierran y no se cierran y están a punto de cerrarse y no terminan de cerrarse. Muchas veces con el procedimiento que resuelve el problema de humedad dinámico, la úlcera se cierra. Entonces eso avalaría la teoría de que, como decimos brúscame o así brutamente, el caño que lleva la mancha de humedad a la pared, no arreglaste el caño, es muy difícil que se cierre la, que pueda juntar la pared o que pueda quedar linda la pared. Entonces yo tengo el concepto de que todo lo que es alteración hemodinámica, en la medida que ya lleve un tiempo prudencial de tratar de arreglarse con medidas quinesico-fisiátricas también, que son muy importantes para el paciente que tiene este tipo de patología, bueno, llegado a un punto, hay que tomar, digamos, una medida un poco más drástica e ir a resolver el problema de humedad dinámico, sino la úlcera muchas veces no se va a cerrar para mí, para mi gusto. Bien, muchas gracias doctor Parroto, ¿alguien más? Bien, vamos a pasar ahora a los casos clínicos, voy a invitar a los panelistas que van a hacer los comentarios después de estos casos, que son el doctor Félix Pache, el doctor Ayua Vela, Carlos Simkin, el doctor Luis Parrota, si se puede acercar, y el doctor Raúl Reynoso. ¿Doctor Honorati? Muy bien, perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Jani Jorge, soy residente de la Universidad de México, este segundo año de cirugía general del Hospital Tornú. En la presentación de un caso clínico se trata la siguiente. Se trata de una paciente femenina de 59 años de edad que consultó por una masa pulsátil en el dedo medio de la mano izquierda, de 6 años de evolución aproximadamente, de crecimiento progresivo, que se asociaba a episodios de dolor y aumento de la temperatura local. Como antecedentes relevantes es una tirectomía por bocio multinubular y la paciente refiere que cargaba durante muchos años peso o unas bolsas que las enredaban en el dedo, digamos. El examen físico tiene una tumoración pulsátil de un centímetro de diámetro aproximadamente, en la cara dorsal interna del dedo medio de la mano izquierda, móvil, azulada y dolorosa a la palpación. Esta es una imagen de la lesión, próxima a la articulación interfalángica distal, donde se puede apreciar también una vena dorsal que es dilatada y tortuosa. Se realiza una serie de estudios complementarios, iniciando un ecodopler, utilizando un traductor de 7 MHz, evidenciando una imagen ovoidea, hipoecogénica superficial y una rama arterial que nutría a dicha masa. Sí, la masa no se veía flujo dentro de la imagen hipoecogénica, no se veía flujo dentro de esa masa. Se realiza también una radiografía simple para evaluar si había compromiso o no de la cortical de ósea, en la cual la radiografía no impresionaba. Se decide también la realización de una tomografía helicoidal con contraste endovenoso y reconstrucción 3D. Estas son las imágenes de la fase arterial, donde se observa la masa claramente vascular, en relación a una arteria digital que transcurría por el dorso del dedo. Bueno, y se expone el caso para consideración clínica y terapéutica. Se decide la conducta quirúrgica, se hace una infiltración con la raíz del dedo con estésico local, se hace una lazada para mejorar la persistencia de la anestesia. Se aborda a través de una incisión longitudinal y se expone un pequeño tumor de unos 5 milímetros aproximadamente, del cual emergía una vena irregular que se puede ver tortuosa, muy irregular, y también lo abordaba una rama arterial por la cara palmar del tumor. Se resuelve la ligadura de todos los componentes vasculares, hizo la excerecidia de la pieza y se envió anatomía patológica. Otra imagen. Se otorgó la alta a la paciente después de la intervención y en el control posoperatorio y consultorio fue satisfactorio. Y en el día de la fecha de hoy recibimos el informe de la anatomía patológica. ¿La anatomía patológica? El doctor no me dijo. Bien, vamos a hacer de la siguiente manera que cada panelista pueda dar su opinión, si tiene algún aporte o conclusión y después el doctor va a dar la definición del caso. Yo creo que nada, una pregunta de orden técnico y disculpad por ahí. Sí. La formación, dijiste que tenía relación con la arteria dorsal de la mano. Sí, se veía una rama que abordaba el tumor por la cara palmar. Perdón, pero no tenía crémito, no tenía sofro, por lo cual descartamos la posibilidad de una rígula arteriovenosa, aparte tendría que tener otro cuadro que... ¿Qué era la presunción también? Yo creo que el procedimiento para esto es bárbaro porque es lo que yo hubiera hecho. Porque primero, porque tengo una intención quirúrgica, una formación quirúrgica. Y segundo, porque el dedo me garantiza que si pierdo esta arteria como la del otro lado, me va a mantener seguramente la vascularización. Y lo que va a marcar el rumbo de este paciente va a terminar siendo qué anatomía patológica tiene, qué histología tiene. Ahí va a depender si este paciente está curado o hay que seguir haciendo otro tratamiento. Es la modesta opinión. No intentaría ningún procedimiento de escleroterapia de nada para anular este vaso porque la formación es que se haga para mi gusto. Sí, yo consigo tratamiento quirúrgico, coincidimos con el tratamiento y esperarla a la tuya. Bueno, en el lugar, no, es exactamente igual. La decisión de las restas es llegar y hacer el acceso. Un doctor, pienso que la recuperación de los médicos dice que los seguimientos no se pueden recuperar. Además, lo que viene es un cierto. ¿Para una anatomía patológica? Que lo recicimos el día de la fecha, hoy al mediodía, de hiperplasia endotelial papilar intravascular. Si bien la presunción era de la fístula, el diagnóstico fue de hoy. A veces pasan estas cosas, ¿no? Uno se encuentra con algunas cositas que son sorprendentes. Nosotros hace unos meses atrás operamos una formación en la cara interna de la pierna y pensábamos, el diagnóstico originario parecía un licoma. Bueno, si los hago cortos porque si no va a ser muy largo, porque no es la motiva de esta charla, terminó siendo un sarcoma endotelial de esa fena interna. Sí, la doctora va a hacer un comentario. Más que un comentario, una pregunta que me quedó inconclusa. En el ecodople color, ¿qué era lo que informaba? No tenía... Se veía la formación ovoidea que no tenía flujo dentro. Sí se veía una rama arterial que llegaba a la masa, pero dentro de la formación no había... no tenía flujo. Gracias. Sí, sí, ¿podés poner la foto de la cirugía, Jorge? Ahí ustedes ven, no tengo un puntero acá de... Tenía... nosotros intraoperatorios estábamos convencidos de que podía ser una fístula arteriovenosa, nada más, porque fíjense que tiene ahí esas venas o esos vasos que tienen todo el aspecto de ser microaneurismas venosos por hipertensión, por conexión a una fístula. Son las mismas imágenes que vemos en las fístulas arteriovenosas. Y en una foto posterior, la que se ve el tumorcito, eso. Ahí tiene un pedículo, abajo del tumor, eso, que es lo que aparentemente lo conectaba con los vasos ventrales de la mano, palmares. Evidentemente nos dijo la anatomopatóloga que esto podía ser un microtrauma crónico que haya generado esta lesión y que haya actuado como una fístula arteriovenosa. Yo lo que veo, primero me parece que es venoso, no me parece que es arterial, y segundo, ¿por qué no, Dani, hacerle una fístula o una punción con inyección de contraste directamente en la tumoración y te daba el aspecto que tenía y dónde se llenaba? Cuando vimos la imagen por tomografía helicoidal, claramente vascular, no nos dejó duda de que era una imagen vascular. Si hubiéramos tenido la duda, por ahí lo pulsamos, aunque yo no soy amigo de pulsar tumores vasculares, pero esto ya dijimos, bueno, tiene cuatro patas y ladra, es un tumor vascular, igual había que operarlo. Le dolía, tenía procesos inflamatorios iterativos y le molestaba, le impedía seguir con su tarea. Y bueno, ahora tenemos la suerte de poder hacer tomografía de este tipo. Bien. Perdón, para apoyarte un poco, está bien lo que decís, pero en definitiva a este paciente lo hubieras dejado, ¿qué le hubieras hecho? Porque acá el definitivo es... Porque la terapéutica, creo que no tenemos duda. Muchas gracias, doctor, por el caso. Gracias. El siguiente caso clínico, del doctor José Felibert. Vamos a hacer la misma mecánica, va a presentar el doctor, y después los comentarios de la mesa. Gracias. 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 Bueno, este caso es una úlcera varicosa en miembro inferior derecho. es una paciente que presentaba una úlcera en el tercio inferior de la pierna, de 60 años, con antecedentes familiares, no diabética, no hipertensa, trabaja más de 9 horas parada, y la paciente hace un año que estaba con esa úlcera. En el ecodopler venoso se constató una insuficiencia de la safena interna desde el callado hasta la región infrapatelar, y una perforante de coquet a 12 centímetros a la planta del pie. El tratamiento que se le hizo fue un ecofoam polidecanola en 1% con espuma entre 5 a 7 centímetros y 5 sesiones. El lugar de las punciones fueron 2 en la mitad del muslo, 2 en la región infrapatelar y 1 en el tercio inferior de la pierna. Las curaciones de la herida, solución fisiológica, ácido bólico, al 3 por mil, venda de gasa y una venda elástica. A veces en los casos de úlcera le indico un triple vendaje, en este caso no hizo falta. Esta sería la imagen de la úlcera. Y ahí ya cuando empezó a granular, y ahí ya está cerrada la úlcera. Bueno, ese sería el caso clínico. El doctor quería hacer un comentario. Bueno, esta es una de las causas fisiopatológicas de producción de la úlcera. Ya dijimos que podía ser por insuficiencia de perforantes directas o por insuficiencia de la safena, que a través de una perforante de reentrada, casi siempre la más frecuentemente afectada, la perforante media de coquet, hace un reflujo secundario y ese reflujo secundario es el que abre la úlcera. En este caso, el tratamiento de la safena y la abolición del reflujo largo es uno de los casos en que cierra la perforante, como ha sido mencionada y descrita por Albulín de Alavia Saudita y Méndez de Carolina del Norte. Esto está perfectamente descrito, es correcto y es un tratamiento sumamente útil y eficaz. Sí, me gustaría escuchar a los panelistas para evaluar los diferentes tratamientos. Adelante el que quiera. A mí no me quedó claro, vos niñetaste polidocanol, tres sitios de punción distintos, ¿en una misma sesión? No, no, son cinco sesiones. ¿Cinco sesiones? Cinco sesiones. ¿Y en cada sesión? Más o menos por un intervalo de 10 a 12 días. Y cada sesión se colocaba entre 5 a 7 centímetros de espuma. Siempre polidocanol al 1%. Sí. Y cada vez que te iba a consultar, le hacías la curación de la búlcea. Sí. Coincido con el tratamiento, me parece que está muy bien. Y te hago una pregunta, ¿por qué elegiste esa concentración para iniciar el tratamiento? ¿Y la mantuviste durante el tratamiento? Bueno, siempre me manejo con esa concentración, para los casos de COFOA. Bueno, nosotros no. No coincidimos. En nuestra escuela preferimos hacer primero el cierre de la úlcera, como ustedes ya saben, y luego hacemos la corrección hemodinámica. En este caso, quizás, cirugía o safranetomía y corrección quirúrgica de la perforante o escleroterapia. Pero en todos los casos, siempre hacemos primero la epitelización completa de la úlcera y luego la corrección hemodinámica. Personalmente, tratamos siempre de cerrar la úlcera. Les decía recién que estamos usando mucho fisiatría, neuropropos, sonido, rehabilitación de la bomba, limpiar la úlcera, esperar que la úlcera esté abundante, en la medida de lo que se pueda, a veces está con una escarectomía, una limpieza con una toalidad quirúrgica. Pero particularmente, la metodología que usted empleó es la que emplearía cualquiera, es inhibir los reflujos, tanto el directo de la perforante de cóctel como inhibir el reflujo de la safena. Después podemos estar en discusión, algunos operamos más, otros esclerosan, pero la finalidad, y creo que este caso es muy típico, no tiene discusión. También alguno va a poder decir acá que con una fibra de radiofrecuencia o una fibra de láser, y hace un procedimiento termoablativo, y también está bien para tratar el eje safeno. Lo que podríamos discutir es, ¿hacemos esto de curar la úlcera primero o no lo hacemos? Y en la medida del resultado que usted mostró, la verdad que está bárbaro, porque en poco tiempo resolvió las dos cosas, la úlcera y el rapido. No voy a repetir conceptos, pero en realidad lo correcto es el tratamiento de los reflujos. Uno puede elegir una técnica u otra de acuerdo a la habilidad o lo que utiliza habitualmente. Podría ser FOAM, podría ser cirugía con láser o sin láser, bueno, en fin, yo creo que podríamos también estar o no de acuerdo con el tipo de curación, tal vez una curación húmeda, por ejemplo. Pero me parece que el caso está perfecto, fue resuelto según las técnicas que uno usa habitualmente, y podemos discutir, hacer o no la cirugía antes o después de ir a la úlcera. Pero bueno, no voy a repetir conceptos. Bien, participo en la misma opinión que todos mis colegas. Yo prefiero personalmente en mi servicio en Rosario, bajarle la presión al sistema, tratar los reflujos y después tratar la úlcera. con todos los elementos que cada uno tiene y que sabe manejar y que tiene sus resultados. En este caso, creo que en una medida simple y concisa, logró los objetivos. Yo creo que es muy válido, sencillez y resultado. Sí, yo quería comentar. Yo vengo siempre de una formación quirúrgica. El tema que uno, yo creo que a muchos no le debe pasar esto, que se encuentra con paciente en el cual uno le tiene que resolver el problema y a veces la parte social y económica influye mucho. Y esta paciente, yo la había programado para operarla, pero no tenía obra social. Entonces, bueno, de las opciones que me quedaron, fueron esas. Creo que es bueno el momento para recordar a un maestro de la flebología argentina que tuvo bajo perfil, habilidoso, exquisito, prolijo en su trabajo, que se llamó Domingo Filipín. En la década del 80, Domingo Filipín nos enseñó a tratar las úlceras abiertas, escleroterapia previa y luego sí el tratamiento del lecho ulceroso. Fue en la década del 80 que empezamos a hacer esto con la enseñanza de él. Por eso, copiamos esto. Como decía Picasso, los artistas copian, los genios roban. Y lo decía Picasso que algo sabía de todo esto. Y nos hemos manejado en muchos casos. Simplemente una acotación en la cantidad de sesiones y la cantidad de líquido empleado para obturar esa perforante insuficiente o el complejo varicoso. Generalmente, nosotros empleamos dos o tres centímetros en una sola sesión de polidocanol al 2% para evitar que se pueda formar un bloque de celulitis endurativa periulcerosa. De manera tal que se logran estos resultados. Me alegro mucho de verlo esto. Y luego, bueno, el tratamiento local de la úlcera cada uno lo hace acorde a su experiencia. Pero indudablemente las enseñanzas de Filipín hoy tienen total vigencia. Gracias, doctor. Doctora Yloreto. Sí, yo creo, en mi opinión, que el dilema de cerrar antes o después la úlcera es variable y va a depender del paciente, de la relación que tengamos con el paciente, del tamaño de la úlcera, si es una úlcera grande, secretante, infectada, todos vamos a estar de acuerdo que primero llegamos a unas condiciones más óptimas de esa úlcera y después corregimos la hemodinamia. Mientras tanto, hacemos compresión elástica, la bomba, la quinesiología. Ahora, si es una úlcera pequeña, como el caso que presentó el doctor, estaba muy granulante, limpia, en condiciones óptimas como para poder trabajar en un campo quirúrgico, me parece perfecto hacer la corrección dinámica con ese tamaño de úlcera. No creo que no tenemos que entrar en el debate de nosotros cerramos antes, nosotros hacemos el tratamiento de la corrección dinámica primero, es muy variable y es como dice el doctor, esto es un arte y va a defender de las condiciones de la úlcera. Sí, una contación, yo creo que en realidad se resolvió de la mejor forma y yo voy a recordar unas palabras del doctor Echeverri, que decía que la FUAM era el láser de los pobres. En realidad cuando uno tiene o trabaja en un medio hospitalario y no hay turnos para quirófano y se te hace todo más difícil o en consultorio y el presidente de los tineros sociales creo que es la solución perfecta. Creo que parece muy pero muy correcta. ¿Alguien más? ¿Alguna cota? Sí. No sé qué sé, doctor. Doctora, está vista. Bueno, excelente caso. Simplemente quería saber qué calibre tenían las afenas. Estaba en 8 milímetros. Doctor Norati. El examen de la pierna dice otras cosas además que creo que ya las mencionaste y es que además de la hipodermitis en placa que tiene en la zona de la úlcera que se va resolviendo en la planta me llama la atención ver ese signo de Piulach, la engurgitación de las venas de la planta de la suela plantar lo que quiere decir que no era solamente una... O sí, no sé, esa es parte de lo que le pregunté al doctor Pietravalo recién a ver si podemos empezar a encontrar respuestas a estas cosas. no es solamente el reflujo safeno que había que llegaba hasta el tercio superior de la pierna con una perforante que ya es raro que se haya enfermado si el reflujo llegaba hasta arriba sino que algo puede haber en el profundo o esa hemodinamia esa hiperdinamia local que tiene perforante superficial genera hipertensión en el profundo hasta la suela plantar. Me parece que estas son las cosas que todavía no podemos responder bien y que nos tienen que llevar a investigar o tratar de estudiar un poco esto. Bien. Si no hay ningún comentario más pasamos al siguiente caso. Gracias doctor Ferberto. Voy a invitar al doctor Storniolo de Tucumán que nos va a presentar su caso clínico. Gracias por la invitación. Soy santiagueño pero me orgullo para que aclare me formé en Tucumán y mi maestro es Tucumano así que es un orgullo es un orgullo que me digas Tucumano. Bueno, voy a presentar un caso clínico del aneurisma venoso se presenta a una paciente de 30 años de edad con el diagnóstico de aneurisma venoso que se localizaba en el miembro inferior izquierdo en la región en la cara anterior del mulo aproximadamente tenía 7 centímetros de diámetro se ponen los exámenes clínicos y complementarios y se realiza la presentación y discusión del caso con énfasis en los conceptos y estudios complementarios los aneurismos venosos tienen una escasa frecuencia en la práctica diaria y se caracteriza por presentar en sus paredes las tres capas histológicas que conforman la pared de la vena en su descripción encuentra una amplia reducción del número y tamaño de las fibras elásticas y musculares de la pared venosa con hialización intimal Martínez lo define como hidratación saculares o cilíndrica situada en el trayecto de la una vena cuyo diámetro supera el doble de lo normal del órgano en discusión que se conserva la estructura de la pared resulta importante el diagnóstico clínico y su aspecto morfológico ante la ausencia de signos clínicos de insuficiencia del sistema superficial y profundo así como el diagnóstico diferencial de otra patología como tumores de la región aneurisma arterial lipoma y quistes sebáceos el caso de la paciente de 30 años morena que acude al servicio por un tumor de 7 por 7 centímetros de diámetro en cara anterior del muslo izquierdo de dos años de evolución el cual fue creciendo en forma paulatina la misma el examen clínico presenta examen arterial normal del sistema linfático sin alteración y el sistema en el sistema venoso presenta una tumoración de 7 por 7 de pared de paredes finas ausencia de signos de insuficiencia venosa superficial o profundo solo se evidencia por estudio una insuficiencia en el tercio superior y medio de la pierna estos fueron los estudios que se les realizó la paciente estudio doble venoso observándose una perimedad del sistema venoso superficial y profundo sin signo de insuficiencia solo se constató una perforante en el tercio superior y medio el disco doble anterior sin patología se les solicitó una ecografía de parte blanda en el cual se debe hacer una tumoración vascular redondeada heterogénea de bordes definidos ese es el diámetro que nos informan de 4 centímetros de diámetro aproximadamente se les repitió una ecografía a los 7 días de parte blanda laboratorio normal electrocardiograma normal estos son los informes de la ecografía se les hizo una ecografía abdominal la ecografía de parte blanda donde se ve la tumoración el ecodopler arterial normal y el ecodopler venoso la única alteración que tiene una perforante como se dice abajo en el tercio medio superior los demás sistemas todo normal esta la discusión esta afección puede presentarse en cualquier edad y predomina ligeramente en el sexo femenino los aneurismas venosos de localización cérvico-facial abdominal también de los miembros se han presentado en el sistema superficial como así en el sistema profundo las complicaciones más frecuentes son las trombosis locales y embolios pulmonares el diagnóstico de esta patología se realiza con fleografía y ultrasonido doble estas son las fotos de la paciente paso lo que hice bueno perfecto después pasamos a la resolución si por supuesto doctor ahora tengo con respecto al informe hay un informe que dice masa sólida de 3 centímetros y medio dentro de este mismo de este mismo turismo hasta ahora hay una masa sólida de 3 centímetros y medio no ese es el informe cuando realicé el caso o sea después que lo operé al paciente la masa era mucho mayor entonces lo presenté original el caso el informe decía una cosa y en la práctica era otra o del tamaño cambiaba clínicamente por la localización aparece esa fe en accesorio anterior superficial evaluaría primero bien la hemodinamia de la cámara femoral como lo haría yo yo lo abordaría quirúrgicamente pero haría una fleografía intraoperatoria o con intenciones quirúrgicas yo lo hago en el mismo momento antes de operarlo y ahí estoy viendo si tiene comunicación si no tiene comunicación la extensión si infiltra músculos o si solamente es una dilatación sacular un aneurisma del sistema venoso superficial del vaso es cuestión y está muy bien te felicito por la discriminación que existe en la la descripción de los aneurismas porque podría ser tranquilamente un cedo aneurisma entonces hay que diferenciar la formación de un cedo aneurisma de un aneurisma entonces quería felicitarte por eso independientemente de la resolución que haga yo considero que va a ser la misma que haría yo así que te felicito si bueno opinamos lo mismo nosotros el tema es que estamos en cuanto al tratamiento depende del tamaño de la dilatación del aneurisma y de cuán adheridos están los tegumentos nosotros sabemos que la cirugía del aneurisma si está muy adherida está soldada entonces digamos la denticia de la vena con la hipodermis resulta muy difícil quirúrgicamente hacer entonces una cirugía digamos una esqueletización correcta del aneurisma entonces en ese caso nos manejamos con escleroterapia y el abordaje lo hacemos no penetrando directamente en la dilatación sino que lo hacemos el abordaje a través de piel circundante vecina para no tener el punto de necrosis que hemos observado cuando hacemos el abordaje directo en la dilatación aneurismática cuando el aneurisma es de mayor tamaño y no está tan adherido a los tegumentos optamos siempre por el tratamiento quirúrgico con respecto lo primero que haría es buscar cuantificar o cualificar un poco el diagnóstico depende de que lugar trabaje estaría de acuerdo de hacer una flebografía en el mismo acto operatorio pues yo también lo operaría pero según si puedo tener la chance a dos métodos que son muy buenos porque la verdad que como diagnóstico de hoy son barros la angio resonancia o la tomografía el ecoidal con contraste creo que amerita para este caso sería ideal si uno puede tenerlo pero en la Argentina yo siempre digo lo mismo no todos tenemos las mismas posibilidades y bueno depende del lugar te digo una cosa o te digo la otra y después con respecto si fuera esto un aneurisma vascular un aneurisma venoso y de esta dimensión yo lo voy a operar directamente y no le haría esclerosantes para disminuir el reflujo lo hago todo en una sesión la técnica trataría de ser lo más estético posible pero acá tenés que ir por arriba y por abajo con un resguardo de seguridad porque esto si se te rompe no va a pasar gran cosa porque teniendo dos buenos ayudantes te va a resolver el problema pero te va a dar un poquito de dolor de cabeza lo esperaría ¿no? queda claro sí más o menos la misma opinión que tenemos todos no tengo nada que agregar geografía o otro estudio que hay mejores tecnologías pero hay que ver si podemos contar con ellas depende de lo que podamos contar la podríamos estudiar un poco más o no y la resolución seguramente va a ser cirugía coincido totalmente pienso que si tenemos posibilidad de estudiarlo hay que estudiarlo angiotomo resonancia ¿cómo lo abordaría? sencillo sin miedo como un pseudoaneurismo es superficial no atacarlo a la masa sino a los extremos ponernos ligar los cabos y después borrarlo lo mismo que un pseudoaneurismo sí yo creo que hay un tema que en general no se trata aquí en la sociedad de flebología y en la mayoría de los congresos y está totalmente olvidado que es un capítulo muy importante que disponemos nosotros los flebolos que es la semiología entonces a un paciente que llega al consultorio una dilatación venosa de miembros inferiores por supuesto que tenemos que utilizar todos los métodos de diagnóstico que hemos escuchado pero no subestimar la semiología que nos confirma datos fundamentales y en ese momento ahí decidimos nosotros si hacemos o cirugía o escleroterapia nada más que quería recordar que no nos olvidemos de la semiología ¿Quién del auditorio? ¿El doctor Sciucci? el está muy bien estudiado yo creo que hay un esto puede haber sido una microfístula arteriovenosa y realmente el abordaje es totalmente diferente con una aguja y una jeringa de un centímetro yo puedo hacer el diagnóstico si eso no es una fístula arteriovenosa yo creo que antes que todo lo primero que tengo que hacer es pincharlo sacarle sangre de ahí y sacarle sangre venosa del brazo contralateral del mismo superior contralateral si me da que todo está perfecto entonces abordo como dijo el doctor Ferreira es muy sencillo como dice el doctor es en la cloterapia pero si es una microfístula arteriovenosa ¿qué pasa? entonces pinchando esa tumoración vascular y sacándole sangre de una vena del brazo contralateral viendo comparando las dos cosas sé si tengo microfístula o no si tengo microfístula ya el tratamiento es creo que tenemos que encararlo de otra manera yo creo que esto es una cosa que nos olvidamos muchas veces los flebólogos y que con dos jeringas de un centímetro con un poquito de parina y con un laboratorio que me mida oxígeno y nido carbónico yo tranquilamente tengo el diagnóstico gracias ¿alguien más del auditorio? doctor Pat si tardes por el caso es interesante vamos a ver de qué se trata pero suponiendo que es un aneurisma hay una buena clasificación de Ron Bush que reclasificó a todos los aneurismas hemos sentado en el libro que trabaja los capítulos sobre eso me llama la atención que todo el sistema venoso esté normal con lo cual a mí me parece que o es una tributaria no creo que sea desafía la interna puede ser una accesora anterior eso no lo vas a dilucidar ahora pero si fuera lo que fuera yo creo que el abordaje es quirúrgico y para hacer un diagnóstico aparte de la seriología como dijo el doctor creo que contamos aparte con como lo hicieron ustedes pero también con una imágenes de 3D como el angiotac ahora que nos da unas imágenes increíbles y encontramos cada cosa que nunca nos imaginamos muchas gracias ¿Alguien más antes de que el doctor del diagnóstico final? Sí Bueno muy interesante el caso coincido totalmente con la opinión del doctor Sciucci y del doctor Pat porque hemos visto últimamente unos cuantos casos de dilataciones aneurifáticas de la safena y las más frecuentes y buscando justamente la bibliografía son las que se producen en la unión safena-femoral en el hueco o plitio le siguen cuanto a frecuencia y luego en cara interna de muslo pero a diferencia del caso que presenta el doctor y como dice Pat también tiene que haber manifestaciones plebológicas del resto de la safena y de sus colaterales es decir si esto fuera un aneurisma fusiforme o saxiforme de la safena creo que se debería haber también dilatado el resto del eje y debería haber también colaterales de manera que pienso muy bien en lo que dice Pat hay que acentuar más el estudio hacer una angio resonancia por supuesto y considerar otras situaciones o posibilidades en el diagnóstico de hipoherencia cuando dije de hacer una angio resonancia o un angio TAC si uno hace ese método las microfístulas se ven primera cosa a considerar segundo es casi indiscutible que el compromiso de esto puede ser un vaso totalmente distinto a la safena porque la safena está completamente normal por todos lados y es verdad que la gran mayoría de los pacientes que tienen aneurismas venosos tienen una patología de insuficiencia de la pared en otro sector eso ya es casi indiscutible y también es aceptable que hay pacientes que tienen aneurismas en un miembro y en el otro miembro e incluso en venas viscerales cuando uno empieza a estudiar y buscar en la bibliografía creo que de esto también hay bastantes casos no tanto como uno creería ¿no? así que pero acá lo que pienso es que para la presentación del caso uno más allá del estudio que ustedes hicieron si uno pudiera hacer estos dos últimos angiotacto y angiorresonancia por supuesto que el aporte de Sciucci es cierto con una jeringa pero él dijo una cosa que también es cierta en no todos los hospitales tenés oxinografía como para hacerlo muy rápido oxímetro de pulso oxímetro común hay que ver también en qué lugar se trabaja pero yo creo que este paciente suponiendo una cosa o la otra cualquiera de los dos hay que resolverlo y yo si voy a operar este aneurisma voy preparado como para entrar en una cosa que es mucho más compleja que lo habitual ¿no? no estamos operando una varice estamos operando una aneurisma más de 7 centímetros porque aneurisma de 3 de 4 Antonio vimos siempre y sobre todo como dice él en la unión safeno-femoral incluso comprometen a la unión safeno-femoral que esos son los más embromados ¿no? porque uno tiene que ir con un satisky por el lomo de la femoral y ya es otro tipo de cirugía los que tienen pedículos que tienen un espacio que tienen un cuellito eso son más fáciles de resolver doctor García primero felicitarte porque bueno el caso es interesante pero yo macroscópicamente para mí no es un aneurisma venoso los aneurisma venoso por lo menos que yo he operado yo he operado aneurisma venoso aneurisma arterial y esto tiene más pinta de un angiodisplasia o un angioma en donde parece ser más sólido que hueco y si yo creo que lo comprimo es muy difícil comprimirlo si vos me decís que le haría yo pero yo ni lo dudo yo le hago una recesión quirúrgica y no sé si le haría tanto estudio yo creo que esto no va más que ahí a los tegumentos y a los sumos a los planos musculares doctor Honorati y cerramos ¿sí? siempre terminamos corriendo tiene otro signo que para mí es importante de tumor y es que se ve mucha circulación perdóname mucha circulación colateral por arriba en la piel quiere decir que hay gran hipertensión dentro de esa masa que trasciende a la piel doctor puede dar el tratamiento definitivo fui por arriba y por abajo como dice el doctor lo fui desecando perfecto y ahí con el satín que como que usted tiene un pediclo largo así que fue más simple de lo que pensaba ¿quiere que lo haga? ¿quiere que lo haga? bueno bueno ahí está abierto se justificaba tanto estudio no bueno muchas gracias ¿tiene histología del tumor? tiene anatomía patológica sí dice proliferación de vaso venosa y con tejido seborreí le damos 5 minutos al doctor Pietro que cierra su presentación bueno si si hay un minutito de silencio quería responderle los comentarios a los cuales agradezco de nuestro trabajo quería sobre todo agradecerle al doctor por sus conceptos que son que fueron realmente excelentes y recordarle acá que la patología del incremento de los trastornos tróficos no se detiene en el grado 6 en muchos casos sino que y esto es una falla de la circulación SEAT en nuestro país se describió sobre todo a través del doctor Enrichi que fue el primero la anquilosis tibio peronea tragalina que es la insuficiencia la impotencia funcional de origen venoso entonces todo lo que hagamos en los estadios más tempranos es fundamental para no llegar al grado 6 y menos a este grado que se debería llamar el grado 7 por otra parte con lo con respecto a lo que dijo este honorati está todo muy bien pero debemos recordar un axioma que ya han preconizado Andrew Nicolaides y David Sandmer que dice cuando la insuficiencia venosa es del sistema venoso superficial la perforante más frecuente es la de reentrada cuando la insuficiencia es del sistema venoso profundo la perforante más frecuente es la de reprujo muchas gracias gracias doctor buenas noches